Las cocheras del puerto acogen una de las exposiciones más importantes que han llegado a Huelva en los últimos años. De una forma muy original y atractiva, Turner Tables muestra por primera vez bocetos y grabados desapercibidos hasta la fecha por la historiografía americanista y que exponen en su totalidad la obra de William Turner. Que solamente se hizo, se ha hecho una exposición que yo recuerdo en el año 83 de él, porque hay bastante dificultad para sacar sus grabados. Y William Turner tiene una relación con Huelva. William Turner es un gran paisajista del siglo XIX, ha hecho acuarela, ha hecho grabado, es digamos el precursor, uno de los precursores del impresionismo. La exposición recoge la serie de ilustraciones que el pintor inglés William Turner creará para el viaje de Colón, uno de los libros de los poemas de Samuel Rogers. Dibujos y acuarelas recrean con fantasía las imágenes que sugieren los versos para luego ser grabadas. Precisamente, este libro parte de una historia muy singular creada por su autor. Inventa un viaje que hace al monasterio de la Rábida y que entre unos frailes despistados, muy despistados, que le dicen que lo único que tienen por allí son unos papeles viejos. Y él examina esos papeles y dice que es una versión del descubrimiento en verso, incompleta, y que entonces lo que hace en su obra es sencillamente transcribir ese manuscrito hallado en la Rábida. Mundos enteros de experiencia se hallan contenidos en un espacio de 8 o 10 centímetros, donde se recrea la riqueza, la brillantez y la calidad de sus esmaltes de color, en una muestra abierta a toda la provincia de Huelva y de la que se descubren en imágenes la época más gloriosa de nuestra tierra.